Hasta abajo el castigo, me pidió que la agarre en la pelea, le baile hasta abajo el castigo Me pidió más rápido, fumo tiro humo y me pongo más simpático Clásico, mágico, mano y te doy látigo, cuando quiere castigo Me pido socorro, yo la corro y me pongo más maniático Le gustan los nenes como esos que no sean básicos No fui malgarete, esquivando todo el tránsito Tenemos juguetes que son todos automáticos En la calle nos conocen, nos dicen los problemáticos Me pidió que la agarre, la pegue, le baile hasta abajo el castigo Ella me dice la turro, que linda que estás me dice papi chulo Vamos a bailar, llévame pa' los curros Quiere que la polla me mueva en su culo, culo Me susurra el oído, quiere que elegir esos pasos prohibidos Le gusta mi flow del callejero fino, tiene sus amigas para mis banditos Quiere que la agarre, la pegue, le baile hasta abajo el castigo Quiere que la agarre, la pegue, le baile hasta abajo el castigo Ella quiere más, yo le doy más Muñequita linda, ven pa' acá Si tú no vienes yo voy pa' allá Ella quiere que la haga suda Ella quiere mmm, ah, mmm Voy a darle mmm, ah, mmm Pa' que siente el mmm, ah, mmm Y de nuevo el mmm, ah, mmm Ay mamacita, te cuento que tú me motivas Y que al mirarte no puedo tragar saliva Porque con todo esto mami que usted tiene Yo quiero conquitarla porque sé que me conviene Es que ella tiene algo sensual que me hipnotiza Que sin quererlo todo me lo paraliza Vete mamita que te quiero con placer Disfrutando plenamente de lo que quieras hacer Ella quiere mmm, ah, mmm Voy a darle mmm, ah, mmm Pa' que siente el mmm, ah, mmm Y de nuevo mmm, ah, mmm, 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 mmm Gasta, vente, que yo quiero agárrate esta vez Te digo palabritas que te puedan convencer Si no me funciona entonces algo inventaré De arriba para abajo hace rato que te analicé Hace rato que estaba esperando este momento Para agarrar esa montura, que tremendo cuerpo ¿Por qué pones esa cara? Es por mi dialecto Ponte en mi lugar, que tremendo cuerpo Trae a tus amigas para que no miren mal Que acá somos un combo para curar ese mal Mira que presencia es la que porto yo Date media vuelta mami, no digas que no Perdona que te hable como si te conociera Pero llegó el domador para tremenda fiera El color de tu mejilla me dice que está nerviosa Espero que sea eso y no sea otra cosa Como tu menea me dice que es hasta abajo Espero que bailando no se me caigan los bajos Pero ya por suerte traigo buen atajo Si se cae saco más Que carajo Sé que a ti te gusta estar con el DJ ¿Te gusta llamar la atención? Ok Me subo a la mesa para hacer un estricté Y yo como se llame Esto es toma, toma, toma Mami te arrincono Poco a poco voy agarándote el tono Quiere más, quiere más, me entono No te pongas ruta que mal desentono Ya hay tono y mami te arrincono Poco a poco voy agarándote el tono Quiere más, quiere más, me entono No te pongas ruta que mal desentono Ya hay tono Dale un poco en coque pa' que sepa cómo es Somos los que más vacilan Empezamos a las tres Facturamos lo que quieras No te equivoques No son los mismos pantalones Los usamos al revés Son varios días que llevamos vacilando Distintas discotecas, los mismos jefes al mando Sigue bailando, me estás dominando El trago que tú pides, no te lo estás tomando Observo al disimulo como el pantalón se baja Si quieres tequila, te limón, una rodaja Al ritmo el reggaetón Se mueve, estamos bien locos No pasamos hecho Dale más locura que yo sé que a ti te encanta Te encanta cuando vuestro ya no viene y te levanta Siente la presión, la presión del ratatanta Pusica entreta y no te gusta, no te empanta Tómete el corillo, mi corillo está bien Derrochando a cada momento billete a cien Dale que no meto que nos vamos a encender Mueve para abajo que es lo mismo voy a hacer Dale más flau 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 Yo quiero ver speaks de pie ¡Suscríbete al canal! 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 IWM lança nota, viva para todas as meninas As quebraba de verdade, vem na coreografia, vai Só do sacanote, vem na fuleiragem, vai Só do sacanote, vem na fuleiragem, vai Só do sacanote, vem na fuleiragem, quando eu mandar tu vai pra baixo Se eu acredito, vai pra cima, com a manda vai pra baixo Se eu acredito, vai pra cima, vai Se eu acredito, vai pra cima, com a manda vai pra cima, vai Oi menina braba, com bombom granada, presta atenção, tacataca Pra que isso tudo? Nossa, que absurdo, que codinha bem todo mundo Ela trava, ela senta, movimentando o bombom em câmera lenta Ela trava, representa, movimentando o bombom em câmera lenta Ela diz, vem na minha, Jerry Smith, vamos dar uma relatinha Eu fiquei, vem na minha, chega Jando, vamos dar uma relatinha Vamos dar uma relatinha, tinha, tinha Vamo dar uma relatinha, tinha, tinha Vamo dar uma relatinha, tinha, tinha Vamo dar uma relatinha, vamo dar uma relatinha Oi menina braba, com bombom granada, presta atenção, tacataca Pra que isso tudo? Nossa, que absurdo, que codinha bem todo mundo Este juego no voy a estar sozinho Yo voy a llamar todos los contadinhos Para assistir a mi camarote Varios bumbu que es para me dar más sorte Só que o combinado é o seguinte Noventa minutos sem perder o pique Bola na trave, dá uma tremidinha É escanteio, dá uma empinadinha Volta, 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 volta Volta rebolar pra baixo, volta rebolar pra cima Fazer um movimento novo, quica, quica, quicadinha Volta rebolar pra baixo, volta rebolar pra cima Fazer um movimento novo, quica, quica, quicadinha Vamos fazer o bumbum delas, quica em gola Boa, gola Why? Maca, MacaYouTina Chocolate pod bars Mega animal Depending na América Dec execucionário Uh, Frank Maca 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 Es un book que es para mirar más solos Solo combinado, yo seguí De 90 minutos, sin perder el pique Y cuando era grávida, no te metí Cuando manes por un culo no se suicidan Uno casado, cuatro del puente se tiran Todos por un culo como el de Shakira Es la verdad, yo no digo mentira La debilidad de Samson fue Danila Mira la mona que mató al gorila El brispe se le dio todo a Bresila Por eso vamos a triplicar a Shamila Echamos una paina en un trago de tequila Ella es que se posó más rechica y cochila Le dijo a mi padre que hagan una fila Le dijo a mi padre que hagan una fila con sol Le dijo a mi como quiere bicha en su chocho Ella quiere duro, ella quiere bien hondo Ella quiere duro, ella quiere bien hondo Ella quiere duro, ella quiere bien mamá Pero los ames son una puta con fama Que se gana la plata tirando en una cama Cuando ella te deja, ella te deja si gana For is, di ma bo mamá Pero los ames son una puta con fama Que se gana la plata tirando en una cama Cuando ella te deja, ella te deja si gana For is, di ma bo mamá Puto con fama 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 Cuantos manes por un culo no se suicidan Uno que se agotan Uno que se agota todo el puente se tira Todo por un culo como el de Shakira Es la verdad yo no digo mentira La debilidad de Sansón fue Dalila Mira la mona que mató al gorila El beat party le dio todo a Priscila Por eso vamos a triplicar a Yamila Echamos una vaina en el trango de tequila Ella es que se puso más arecha que Godzilla Le digo a mi palo que hagan una fila Le digo a mi palo que hagan una fila pronto Le digo a mi palo que hagan una fila pronto Le digo a mi como quiere piche a su chocho Ella quiere duro, ella quiere bien hondo Ella quiere duro, ella quiere bien hondo Ella quiere suro, ella quiere bien hondo Ella quiere suro, ella quiere bien hondo Pero Loana es una puta con fama Que se gana la plata tirando en una cama Cuando ella te deja, ella te deja si lana For real, estima con mama Pero Loana es una puta con fama Que se gana la plata tirando en una cama Cuando ella te deja, ella te deja si lana For real, estima con mama Te vi soltando, te vi bellaqueando Me oje 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 Levanten las manos si beben y fuman Si las bellaqueras suben como espuma Si los sentimientos gasten la laguna Pero, pero, pero Que no te vayas a volver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto en la pared Yo soy un caso que quiere resolver Pero no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto pa' bella Que es pegadito en la pared Porque no me la facilita Mami, yo soy un bellaco como Anita Dice que sexo no necesita Yo te quito el piquete de señorita Los filis rotando dentro de la disco Mucho malianteo como en Jalisco Tú le das trabajo y todo el mundo gritándote El distro, el distro Ando con mi hermanita bien encendida Todos los panas quieren darle una partida Se busca y rebotando y Andalucía Si te come no te habla el otro día Y yo te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto en la pared Yo soy un caso que quiere resolver Mami, yo me quiero envolver Si te pones fresca te voy a meter Un perreíto pa' bella Que al pegadito a la pared Sexo y alcohol Lo que pasa es que se va a quedar Yo sé que no me vas a olvidar Si te hago el amor Si te hago el amor Si te hago el amor Sexo y alcohol Lo que pasa es que se va a quedar Yo sé que no me vas a olvidar Si te hago el amor Si te hago el amor Y no te vayas a envolver Si te pones fresca te voy a meter Un perreíto en la pared Yo soy un caso que quiere resolver Pero no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto pa' bella Que al pegadito a la pared Comienza a montonar y se me calienta el pico Vamos con su lado pa' ir a ciento y pico También va pa' picar perros que yo los pico Y pa' las mujeres bien charras es bien rapidito Y le hago que mueva cintura Agarrada en la cadera Pa' meterle con locura Yo traqué la verdadera Si quieres hacer travesura Haga tu fuente bellaquera Sube la temperatura Vamos a seguirla ahí afuera Siempre andamos activos Pa' los giles Pa' la gata Par de miles Que me gato Con la banda Más berraca Dentro del party Bacaneo Basileo Pariseo Le perreo Con los ojos Con los ojos Me mando fuego Y me recebo Me revuelo Sin mi pego Pa' lo oscuro Lo invito Sin disimulo Pa' otra gira Que me sumo Tumbando dentro del humo Y me hace el humo Que me fumo Me siento el número uno Cuando ella mueve el culo Y lo pega pa' la pared Parece que le haces racata Racata Y sonando al RKT Y es que la noche me busca a mi Salimo en un coche Corté rally No tires retroche Y ponte pa' mi Que vamos a ir Pa' prender fuego la pita Cuando la cosa te lita Cuando subamo' la nota Y cuando la gata te lita Ve como caché rebota Pa' que yo no me resiste Y si se miga es elborota Cuando no vamos a la disco No paramos Fumamos De cada vez estoy mas a disco La mitad es cabez más loca Enrolándome un churro misto Eh Te va gustando ahí Esto lo hago todos los días Tranqui que mando María Parando siempre en la quina Y lo que ando con la más fina Yo le mando todo trapo También le meto en la calle Aunque yo no sé si papu Me permite a detalle 24-7 tibón Demoniados Te prendemos Pa' Pregúntame si jodemos Le metemos con toto To' 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 Fuimos no fumando To' 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 Tomándome un tinto To' 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 La noche se pretó La nota me explotó La rica me mató La base es de tono Tu novio mocha quebró Y elegante la rompió Será porque somos dj? Dj? Acá lleven las michi Michi Lo alumbró con mis brillos Brillos Ahora siga a to' piche Piche Yeah, yeah, yeah Este elegante que es lo que es guap Estamos claro, perry Papu, dj? Cómo lo mueve esa muchachota Metiéndole al dembow que se bota Y yo pa' te voy aquí con esta nota La mira y rebotan, 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 rebotan Cómo lo mueve esa muchachita Le mete el dembow y no se quita Yo tengo el ritmo que la debilita Ella tiene nalga y tetita Nalga y tetita Tú, ya tienes 18, entonces estás LA Quiero acamparle en tu montaña de calle Que el librote es a los 16 Ok, andamos en el dembow con el fucking Charlie White Ey, es que tú eres una maldita desgracia Como dice Celia Cruz con la bamba colora Me tiene sudando frío No quiero mirar más nada Y se le marca el camel toe a la condena Hija, el diablo, Dios te reprenda Te voy a decir algo y yo quiero que me lo entiendas Yo te voy a hablar claro, mami, no es pa' que te ofenda Pero por ti que me jodan, asumo y hacienda Y es que no sé chica, yo acá pensando ¿Por qué no mejor ya de vez en cuando? Claro Empezamos tú y yo te troqueando Porque aquí me tienes mirando, mirando y mirando Cómo lo mueve esa muchachota Metiéndole al dembow a que se bota Y yo por ti voy aquí con esta nota La mira y rebotan, 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 rebotan Cómo lo mueve esa muchachita Le mete el dembow y no se quita Yo tengo el ritmo que la debilita Ella tiene nalga y testita, nalga y testita Tú jugabas bolívolos, tú eras atletas Porque tienes la gondola de mulo y la de chuleta De la cintura al tobillo y ya me tienes el martillo Saliendo a saber qué es lo que pasa por el cartoncillo Bájale mami como 7500 Me tienes en estado de aborrecimiento Si tú me das un break yo te voy a hacer un cuento Quieres conocer a Junita yo te lo presento Toque el rock que mientras fuma en el baile la rompe Le doy un beso pa' que ella se monte Sin saber por qué no tiene compes Eh, dos de Tetrabrick Una jarra y picándome el Rick Andamos con el Visa en la Villa en Tintín Los maduros tomando un puntín, moviendo los Rick Los ruchis los pinchos, tres damas juegan a la pelopinchos Una parrilla y chinchos en el quincho Los rochos joseamos hasta hacernos millos por los pasillos Yo me siento el king, mientras queman Chiripi Que explotamos un motín, los negros en cuero cumbia el Rick Tintín Desde que empezamos ya le dimos fin Ponte roche y maturrita, pégale dos, tres sequitas Prepárame esa burrita que hoy va a tener visita En el barrio está de gira, la guacha toda se quita Si mi bicho está cerquita ya grita El pari explotao porque suena tau Su novio no sale, dejo el perro atao Con los ojos rojos, lo polarizao Con tres guachas finas que bailan el tau Te llamó en la cadera, va de lao, a lao Pretadito, sellosito, está colao, colao Te llamó en la cadera, va de lao, a lao Pretadito, sellosito, está colao, colao Suavecito, despacito, de costao Cuando sale pa' el tron de la de la de lao Suavecito, despacito, de costao Cuando sale pa' el tron de la de la de lao Agarra todo en la pared, la ropa toda seca Estela, guachas bajan pa' el caleto Rescata, camata, mesa, cachas para sentirla bien Viene a la amiga y le estamo' también Venga, no anda con billete de cien Ese booty, un melocotón Te gusta perrear, tu amiga me lo contó Mami, de vuelta, ponte en posición Que si te agarro, sientes la presión Mami, yo te caigo a cualquier hora, a cualquier horario Te caigo con un pa' de flores, yo pa' verle cabio Ese culo en el manejo no tiene agresario Qué linda es, moriéndose la viejo, ¿por qué? Ella está fina, está caliente, está durata Cuando ya bailan, todos los turros se alborotan Esa nalota es tan grandota de la nota Si no le ponen tu reo, se vuelve loco Carlos Recaldevichey Lembra aí agora tudo que a gente viveu Você não deu valor? Perdeu Você não deu valor? Perdeu Agora chora, 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 chora Essa mulher tu nunca mais vai ter de volta Chora, 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 chora Essa mulher tu nunca mais vai ter de volta O não girou, tu vacilou, agora aguenta as consequências Ela te avisou se tu não viu, paciência Quem não dá assistência, perde pra concorrência Quem não tem não dá assistência, perde pra concorrência Chora, 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 chora Essa mulher tu nunca mais vai ter de volta Chora, 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 chora Essa mulher tu nunca mais vai ter de volta Chora, 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 chora Alerta, alerta Ela terminou e tá com fogo na xeré Alerta, alerta Ela terminou e tá com fogo na xeré Alerta, alerta Ela terminou e tá com fogo na xeré Alerta, alerta Ela terminou e tá com fogo na xeré Ela tá solteira Que periga Agora vai recuperar todo o tempo perdido Quem diria Moça de família Terminou namoro e veio pra putaria Agora é só rivoadinha Só rivoadinha Agora é só rivoadinha A menina que ficava em casa hoje em dia Só vive na balada A menina que sofreu por amor Hoje é muito feliz no meio da cachorrada Cansou de ser boba Agora tá solta Alguém aí segura a garota Que ela tá solteira E o ex é que se foda E o ex é que se foda E o ex é que se foda O ex é que se foda Que os compras feliz Que os compras feliz Que os compras Que os compras Que los compras feliz 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 Cabaré Que los compras feliz Que los compras feliz Que los compras feliz Que los compras feliz ¿No? ¡Suscríbete al canal! 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 trasero bien sabroso porque al frente tenemos la mami rica que nos dice dame duro dame duro papi dame duro dame duro dame duro dame duro papi dame duro hasta abajo hasta abajo papi hasta abajo hasta abajo hasta abajo papi hasta abajo m 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 Nena dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el fin Nena dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el fin Te voy a hacerte completa Estaba buscando que yo le meta Ya llegamos a la meta Ahora nadie aprieta Y me puse la valenciaga Mami no te haga vente pa' acá tú eres brava No me gusta porque eres malvada No estás operada y así me está la mirada Y me ayuda a contar el billete Saca sus juguetes, tú ya saben que le metes Tú sabes mando a garete Encima mío te quito el brazalete Nena dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el fin Nena dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el fin Y te pago el fin Si tú quieres yo te pago el fin Te llevo el mandarín y te hago bling bling Mi iPhone suena rindín Me está llamando el dinero fácil Guateando en mi drink Esa gata lo que busca guayeteo, fumoteo Que ellos me la robe y formemos el pariseo A mí me gusta el reguleo A ti te gusta el payaqueo Como yo a ti te leo así que toma el guaracheo Esa hijo me enredo y ahora mismo te volteo Que me hizo usted Me la quiero volver a besar Y volverla a besar Yo te pasé a buscar, buscar Es que la bella quiera contigo Con nadie más la consigo Es tu grito el amor pido Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos todas desesperadas Por eso no tuvimos que parquear En las ganas de ver el asiento Tú eres una aventura Cuando te desnudo Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos todas desesperadas Por eso no tuvimos que parquear En las ganas de ver el asiento Tú eres una aventura Cuando te desnudo Las ganas de tenerla ya no pude Tuve Cártatelo cuando me detuve Sude En la parte atrás Aunque fuertes comodidad Tus gritos confirmaron que evita la nube La bella quiera nos domina siempre que tú y yo nos vemos No importa el ambiente donde sea nos comemos No hay planificación porque a ti la situación te descontrola Y no es forma de evitar la situación Donde siempre terminamos sin ropa No te conformes con un beso en la boca Según tú dices yo soy el que te provoca Pero me buscan que sabes que tengo a otra Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que marchar La trana se espera en la sienta Tú eres una aventura Cuando te desnudo La primera vez que querríamos No pudimos evitarla y nos besamos Y el momento no acabará Nos dejamos en vano No fue la toque como un piano Tu mirada me dijo que estoy ganó Ah, mami, tú quieres más Tú quieres más Tú quieres más Baby, pues no sabemos No me sueltes y vámonos tú una vez Bendecido por ser el que te desnudez Lo más que me gusta a ti es tu sencilla Le gusta que sigo para que entre con delicadez De la Metro Mayagüe Que me dice usted Que la quiero volver a ver Soy un riachí Pero sabe que conmigo va directo al VIP Sabe que te pasamos Ni paga calor por... Estamos grandes para tantas vueltas Si yo te gusto y tú me gustas Directo a la enoja en la conducta Happy out boy Entrémonos al placer Si yo te gusto y tú me gustas Directo al grano en la conducta Vamos a hacerlo un poco más easy No te me hagas la difícil Tú sabes que yo fuerte soy crazy Quiero que tú seas mi sexy lady Vamos a hacerlo un poco más easy No te me hagas la difícil Tú sabes que yo fuerte soy crazy Quiero que tú seas mi sexy lady Quiero tenerte apretadita mamita Que en mi besota de risa loquita Quiero llevarte al éxasis Decir que sí Veo que de nuevo él te dejo sola Tu novio no te da bola En cambio yo te doy, te doy, te doy, te doy Veo que de nuevo él te dejo sola Tu novio no te valora En cambio yo te doy, te doy mi amor ¡Quieta, quieta, quieta, quieta! Que viva la joda, que viva la joda Todo está bien si sos feliz Disfrutar la vida Bailando así hasta las seis De la mañana Que viva la joda, que viva la joda Hace tiempo que no tomo así Es noche de soltero Hoy voy a salir Y que comience el arboroto Yo solo quiero salir a bailar Yo solo quiero salir a tomar Escapar de la rutina Conocer nuevas amigas Manos arriba que la fiesta está buenísima Manos arriba que la chica está loquísima Momentos de alegría Que no falte la bebida Y que las nenas solteras No pare de gritar Y que pase, que pase Lo que tenga que pasar No bajo ni con patas Ya sabe quién soy Tu guacha está conmigo La paso a valor Me bota todo el orto Guacho la mejor Bajo para la villa con un termidor Las pibitas me llaman Tamo chelo Me etiqueto su burra Tamo chelo Ese gato hatea Tamo chelo Tamo chelo Tamo chelo Las pibitas me llaman Tamo chelo Me etiqueto su burra Tamo chelo Ese gato hatea Tamo chelo Tamo chelo Tamo chelo Tamo chelo Me empare Tus iniciales De mi mente no sales Quédate más en la divina Cuando te cruzó por la esquina Y me acuerdo a tu grito Diciendo que ya era tu turrito Quédate más en la divina Cuando te cruzó por la esquina Y me acuerdo a tu grito Diciendo que ya era tu turrito En una pared, tu nombre junto al mío Ahora pienso y digo, si ya no hay más motivo Y las canciones que te hago son porque te pienso Si tuviera dimensiones, este amor sería inmenso Te amo desde que empezamos, se da el comienzo No es que seas tóxico, soy un poquito intenso Somos un clásico como la cuarenta y kendo Vos sos mi inspiración, sos lo más puro que tengo Vos sos los recuerdos en los renglones de lo que estoy escribiendo Y te estoy diciendo, ahora vos decime Si esto se corto o sigue, el que quiera con vos Que se ajuste los botines, que yo no te escribo rimas Yo te escribo lo que mi corazón pide ¿Quién iba a saber que era mi mujer? Pero mami me dejaste tan solo Y te pienso cada día que enrolo y dibujé en una pared Tus iniciales de mi mente no salen Mírate más de la divina Cuando te cruzo por la esquina Y me acuerdo tu grito Diciendo que yo era tu turrito Mírate más de la divina Cuando te cruzo por la esquina Y me acuerdo tu grito Diciendo que yo era tu turrito Mírate más de la divina Mis iniciales de mi mente no salen La verdadera Cuando hemos los fierro en la guantera Entro en un chanteo, bien fina, bien guacha, bien turra, bien facha Me gusta tu hacha Con todo lo hago en la cheta Y en una encha me calzo Tienes 100 barras en la pancha No es la nave, es el piloto Voy a decir, me gusta que eran tu, tu, tu Puse mi toto Saquemos un par de fotos Mientras colgo a tu moto Con esta barbidezco piloto Y tu novio no la cuelga Reina, pa' mí está soltera Soy alta, segunda Me la chito a ser primera Y tu novio no acelera Reina, pa' mí está soltera Me estoy cogiendo la llena Tu cerraron ron es como gatito 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 Pego Butaquera, ponete las bucaneras Fícame lo que tengo en la billetera Hace cogollo, córtalo con tijera Ella es mi gauchita, le gustan los pilotos Me gusta cuando baila, cuando me mueve el toto Le gustan los turritos, con cadena de oro No compra con los chetos, no compra con los loros Y ando empilchado de la postre Me encanta cuando sirve el postre Me gusta beber Te dicen la turraga taka, mueve la butaca taka Coque con el taca taka, anda con la paca taka Te dicen la turraga taka, mueve la butaca taka Rompe con el taka taka, pinta con la paca taka Rákata Dale, bájalo, súbelo, dale low Un pasito prohibido que yo te lo doy Dale turra, bájalo, tú velo, dálelo Un pasito prohibido que yo A la noche parece delito Que sería comerse culito Si a tu novio le pinta el bandido Le comemos la germo y nos dimos Mueve la butaca, taca, rompe con el taca, taca Anda con la fraca, taca Mueve la butaca, taca, rompe con el taca, taca Anda con la fraca Camperito adid a shortcito callao, la, oh, la Toma, toma, toma se bancan los drones Vos sonajero más de la o a la o Que te gusta el RKT de de baila del Dao Un reo místico, este solítico Un 18, siron, un fil infinito Tengo los químicos, corte científico Y la güacha se me pega porque ella es taputa Taputa, 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 taputa Ella se me pega y taputa, 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 taputa Aquí te viví, dígale perdí De todos modos sigo andando, caminando Amor finge a decir que sí Pero algo a mí me está pasando Me está gritando el corazón No digas nada, déjame hablar Tan solo llévate mis ganas de llorar Vete, porque te puedo lastimar Te digo vete, sin mentir, sin gallar Insisto, vete, no puedo cambiar Vete, vete, vete Ya no más Ya no más Y otra vez Hoy me voy de ruta No importa lo que digan Hoy me voy a una partusa Porque por vos no lloro más Ya no tengo excusa Ya no tengo excusa Hay que sanar la herida Fumo y chupo con carcusa Porque sé que vos me corres Porque te mire el celular Y encima te pones a llorar Anda la puta que te pones a llorar Porque te sientaste terrible Y cagada ¿No? Ah no Que no Si lo vi yo Y en cada loco te pensás que sos vos A mi vida la manejo yo Te vi hasta el alma y no te importó Que no, si lo vi yo Y en cada loco te pensás que sos vos A mi vida la manejo yo Te vi hasta el alma y no te importó Conozco tu debilidad Vamos a hacer para envolverte Si no estoy mañana tal vez Pero algún día voy a tenerte Tengo la capacidad Si que me hables a entenderte Yo sé lo que trae en tu mente Que estás loca por tenerte Es un secreto De tu mirada y la mía Un resentimiento Estéreo Bar Es un secreto De tu mirada y la mía Un resentimiento Como un ángel que me decía Será cuestión de tiempo De un lugar, de un momento De una palabra, de un encuentro De una noche, de un intento Tranquilito confiando en lo que creo Tu mente me llama, me llama y yo le contesto Mi mente te pienso y con el deseo la alimento Yo sé que estamos cerca de que pase el suceso De una historia, de un recuerdo Es un secreto De tu mirada y la mía Un resentimiento Como un ángel que me decía Es un secreto De tu mirada y la mía Un resentimiento Como un ángel que me decía Sabes que naciste pa' mí Tú eres mi gusto, mi flow Lo mismo te pasa a ti Cuando estás cerquita de mí El deseo es tanto que quepa por dentro Sin decir nada, haciendo lo lento Mientras me deleito, aprovecho el momento Mami Vero förте Mami Pero en una Barbie Muñeca princesa Y no es de mater Tú eres perfecta Tus caras, tú como tu ojos También tu piel Te quiero completar Tu empala sensual Así te quiero ver Quiero ver Un tío solito Nos vamos a complacer Ver una Barbie Muñeca princesa Y no es de mater Tú eres perfecta Tu cara, tu cuerpo O tu ojos También tu piel Te quiero completar Te empala sensual Así te quiero ver Un tío solito Nos vamos a complacer Ven y sana mi dolor, tienes la cura de este amor Hago este llamado para que vuelvas Una vez que estoy sufriendo es muy dura esta prueba Hay un hombre moribundo aquí, dime quien lo puede revivir Hay un hombre moribundo aquí, dime quien lo puede revivir Tu tienes la receta, la formula secreta para poner en ritmo mi corazón Existe medicina, doctoreña aspirina para el dolor que siente mi corazón Casi no siento mis palpitos, arriesgate que venga la paramédico Necesito que me deje un electroshock de tu calor Un suelo de cariño, de lo que me toca, quiero que me de respiración boca a boca Y que la camilla sea nuestra camita Hay un hombre caído que a ti te necesita, ay hombre Ven aquí rápido, ven aquí rápido Es un llamado de emergencia baby Ven aquí rápido, ven aquí rápido Ven y sana mi dolor Tienes la cura de este amor Hago este llamado para que vuelvas Tú no ves que estoy sufriendo que es muy dura esta prueba Y abrázame y dime quien me ama Abrázame y dime quien me ama Ven bailalo, ay ven bailalo Ven gozalo, ay ven gozalo Que la rumba esta buena y contigo, Lorena Pasando domingo es que me voy yo Ven bailalo, ay ven gozalo Ven gozalo, ay ven gozalo Que la rumba esta buena y contigo, Lorena Pasando domingo es que me voy yo Y es que me voy yo contigo Así que me pare el equipaje Dale que nos fuimos de viaje Báilame, Lorena, que seas muy salvaje Vete el licoraje, que no te merraje Andaba a jodales, que nos vamos pa' la isla en pana Sandojamos con la figuerería, no tienes gana Y hace tiempo que tengo gana A jugar de puta gana, a jugar más buena Y después si tú quieres lo vamos a seguir El rojo por Latinoamérica repartir El rojo y pinco arena hasta la fin Porque vinimos a parcial y no pa' dormir Ven bailalo, ay ven bailalo Ven gozalo, ay ven gozalo Que la rumba esta buena y contigo, Lorena Pasando domingo es que me voy yo Ella no quiere la corona en la cabeza, ella la quiere en el vaso El amor le dio batazos y si la invitan a salir dice paso, ay Ella te bloquea si no siente y también se siente por si acaso El amor le dio un cantazo y fue la gota que derramó ese vaso, ay Las solteras estamos que donde están que se reporten Se acabó la relación no la vida Sé feliz yo invito Sal y perrea, sal y perrea, sal y perrea, sal y perrea Dice, ni aunque me tire en el ramo me callo Por eso, sal y perrea, sal y perrea, sal y perrea, sal y perrea, sal y limón en un vaso O tequila pa' que olvide ese payaso, ay Dembo pa' la que la dembo Donde está la baby, por favor, estimó los flow Que yo quiero verla, está bajando todo concentrado Y viéndole al DJ que pongo un dembo, baby Cógelo easy, ya pasa todo lo difícil, cógelo easy Pa' olvidar donde es difícil, ella me dice Quítame esta bella crisis y yo le digo Dembo pa' la que la dembo Donde está la baby, por favor, estimó los flow Que yo quiero verla, está bajando todo concentrado Y viéndole al DJ que pongo un dembo Las solteras estamos que donde están que se reporten Se acabó la relación no la vida Sé feliz yo invito Sal y perrea, sal y perrea, sal y perrea, sal y perrea, sal y perrea Sal y perrea, sal y perrea, sal y perrea, sal y perrea, sal y perrea Sal y limón en un vaso, más tequila pa' que olvide ese payaso Para ti, para ti, para ti, para ti, para ti Tú y yo los dos amándonos en esa habitación Se prende el fuego de pasión Te tiro a la cama y te admiro De a poco y lento te quito el vestido Empieza el coqueteo contigo Te voy diciendo cosas al oído Te empiezo a acariciar, te respiro Roto tus labios junto con los míos Y te riqueo un poco y sigo Te gusta Te gusta cuando yo te rozo el ojigo Paso por tu pelvis y sigo el camino Te gusta cuando yo te rozo con mi boca Sigo por tus pechos y tú te vuelves loca Estás excitada, yo sé que me amas Me aprietas sin arañas Dijiste que esta noche te entregaba así Nena te vas a quemar con mis llamas Tú y yo los dos amándonos en esa habitación Se prende el fuego de pasión Oh, no, no Tú y yo los dos amándonos en esa habitación Se prende el fuego de pasión Oh, no, no Escucha, esta es la cumbia Esta es la cumbia, esta es la cumbia Esta es la cumbia, esta es la cumbia atrás, y siempre juntos hasta el final, porque eres tú mi amor, eres tú mi querer, eres tú la ilusión que ha ilenado mi ser, porque eres tú mi obsesión, ya de mi corazón, le doy gracias a Dios por brindarme tu amor, eres una mami que yo quiero, eres la mujer que yo prefiero, si no estás conmigo yo me muero, eres la reina en mi vida, quiero que tú sepas que te quiero, y toda mi vida yo te entrego, eres tú la mami de mis sueños, la alegría, la anestesia de mi corazón que muere por tus besos. Me volví a enamorar, me la paso pensando en vos, ya no quiero estar más, tengo miedo a mi amor, la realidad, solo déjate mi vida, esto es una fantasía, debo de empezar a olvidar, que eres una dulce niña, mi vida, y cómo haré para olvidarte, y cómo haré para dejarte de mí, si tú estás en mi mente, día y noche, y cómo haré para arrancarte, y cómo haré para olvidarte, y cómo haré para olvidarte, y cómo haré para olvidarte, y cómo haré para que te quiero. En la guagua se queda el olor de tu perfume, tú eres una bellaca, yo soy un bellaco, eso es lo que nos une, ella sabe que está buenota y no la presumen, si yo fuera tu gato, subiera una foto lo que me engordaría. Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás, contigo tengo que apretar, y en la calle ando suelto, pero por ti me quito, si tú me lo pides yo me porto bonito, y subo un selfie pa' que tú estás, que tú estás, las otras tienen que apretar, en la calle ando suelto, pero por ti me quito, si tú me lo pides yo me porto bonito, ay, ay, tú no eres babacita, friquita una mamá, se te nota, le gustan los tríos, cuando está en la nota, si el novio no sirve, de una lo bota, ay, wow, mami, dime dónde debe resumir, sé que te dejo te asumir, y de una de pecho me es un bebé, si quieres te hago un bebé, te traigo la plan B, uff, mami, qué rica tú te ves, pa' los dos mil escuchas RBD, y ahora quieres perreo, toda la noche en la pared que ese no se bebé, mami, tú eres élite, no te me límites, déjame hacerte lo que amerite y te levite, dale pa' le escondite, no te me arique, que aquí no va a poder llegar los satélites, mami, sube algo, dame contenido, ese culo, sube lo más seguido, me paso hangeando, a ver si coincido, ay, y por ti estoy contigo, ma' y nuestra bellaquera nunca la olvido, ninguna como tú, a mí me ha complacido, tú crees que a todas siempre le digo lo mismo, quiere chingar, pero no quiere na' fijo, ay, pero en confianza me confiesa, dice que nadie le interesa, pero cuando sale se pone traviesa, ay, pa' que to' el mundo vea la rica que tú estás, que tú estás, ay, contigo tengo que apretar. Y en la calle ando suelto, pero por ti me quito, si tú me lo pides yo me porto bonito. No sé si es casualidad, que yo me sienta así, siempre que tú estás, cerquita de mí. Y dime, qué me hiciste, qué droga me diste, que desde aquella noche no soy igual. Tú me miras y empiezo a sudar, siento que puedo volar. Baby, la nota ya está haciendo efecto, mi mundo está adiós y me siento perfecto. Porque estás tú aquí moviéndote así no pares. Baby, tú eres mi droga, esta noche no le bajes. Es así, es así, es así, es así, es así. El gatito tuyo te perdió por mi eligencia y yo que no creo en la abstinencia. Esta noche en la cama va a haber turbulencia. Qué rico tu mamá, te voy a dar la permanencia. Ese totito es la eminencia. Vale, tengo licencia desde que fuimos a Florencia. Se puso más picha, pero no pierdes la esencia. No, no, de Carola. No, 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 anda sola. No, 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 no le digas hola. O vas a hacer otro pa' la cola. Tu pique te me mola. Yo soy fan de esa posbola. Con la pique y la endola, coque y la rola. Eres tú quien me controla. En tus ojos pego el mar. Mami, llévame en tu hola. Hoy me siento bien. Hoy. 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 Haciendo efecto. Mi mundo está adiós. Hoy me siento perfecto. Porque estás tú aquí moviéndote así no pares. Baby, tú eres mi droga. Esta noche no le va. Hey. Si yo no te escribo. Tú no me escribes. Hey. Si tú quieres te busco. Yo sé dónde tú vives. Quizás hoy está borracía. Pero por dentro tú tienes alegría. Si quieres te la saco. Dos trago y sabes que me pongo bellaco. No somos no, pero estamos envueltos hace rato. Whatsapp sin el retrato. No guardo mi contacto. Pero se la saco. Dos trago y sabes que me pongo bellaco. No somos no, pero estamos envueltos hace rato. Whatsapp sin el retrato. No guarda mi contacto. Todo es under water. Baby, vamos pa'l cuarto quarter. En la uru comiéndonos el pares. Te voy a dar duro pa' que no me compare. Hey. Cuido con ese majón que se va a romper. Hey. Ese booty lo va a romper. Hey. Yo no sé si yo te vuelvo a ver. Y mañana me voy a perder. Tú eres una player, me hiciste un crossover. Esta vez metiste, me hiciste Game Over. Hey. Porque no puedo olvidar. Es perreo aquel que se fue viral. Dime si mañana te voy a quedar. Después de la alarma te lo voy a dar. Hey. Hoy tú no vas a trabajar. Hey. No. Si quieres te la saco. Dos trago y sabes que me pongo bellaco. No. 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 Igilo. No. 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 de mi contacto me gustas así y que tu a mi que rica te denúa quizás no sentiste lo que sentí pero te lo de que sirve que lo beses a el cuando tu me estás pensando en mi dije que te olvide y no es así ahora se porque preguntas por mi de que sirve dar sexo sin pasión si tu cuerpo solo quiere mi amor dame una costa nena nadie te va a amar como yo si estás con alguien que no quieres en la conferia si estás conmigo no es un ex que siento que miedo un amor que no es por te por ti un amor pero no es suficiente te escuchas pero no comprendes y si te amo pero no lo entiendes y conmigo todo es diferente de la energía a la cama no es lo mismo hacer el amor con quien se ama y mis labios te extrañan no hay dos como yo y tu cuerpo me reclama y mis manos me aclaman no se mueren cuando vuelven a jugar tu espalda no se mueren cuando se que tu corazón me llama mis manos en tu pecho vamos haciendo el pecho y no dos diamantes que se entere tu mundo que se entere mi local que somos dos amigos que se besan su culpa ya sé que no es el momento lo lamento pero ya no puedo más te extraño quiero arreglarlo aunque se que hoy otro ocupa mi lugar es contradictorio porque cuando vos me amabas yo te hacía mal que no te convengo que ya no te creo ser muy bien que me dirás hagamos un acuerdo donde nos amemos sin tener que cuestionar donde reaccionar con celos controlar no ser o sea lo ideal no hace falta ser tan serio si los dos queremos juntos cesar arreglemos un secreto encuentro donde yo más nunca te pueda fallar y que me abraces fuerte hacerte el amor hasta enloquecerte ser solo el sombrero a mi me chupa un huevo que vos seas mi amante suena excitante tenerte de repente y que me abraces fuerte hacerte el amor hasta enloquecerte ser solo el sombrero a mi me chupa un huevo que vos seas mi amante suena excitante tenerte de repente y que me abraces fuerte hacerte el amor hasta enloquecerte ser solo el sombrero ser solo el sombrero a mi me chupa un huevo que vos seas mi amante suena excitante ya no creía en el amor por culpa de un rencor hoy lo que siento se debate y con el miedo entra en combate solo quiero ganar la batalla y así romper esa muralla quiero cumplir esta misión y ser el dueño de tu corazón yo quiero tus ojos que me tienen loco vivir en tus pupilas estar en tus atrojos yo quiero tus ojos fijarme en tu mirada hacerte mi mujer y no dejarte de amar como quisiera poder cuidarte y todo mi amor nena entregarte quisiera poder poder tenerte y así nunca mas mami soltarte tu eres la que porta mi llave eres la dueña de mi clave contigo quiero ser tu soñador quiero amarte y llenarte con mi amor yo quiero tus ojos que me tienen loco vivir en tus pupilas estar en tus atrojos yo quiero tus ojos fijarme en tu mirada hacerte mi mujer y no dejarte de amar ella es una chica sensual hermosa fatal que no se enamora ella es una chica que ríe que cuando camina a todos se enamora ella es una chica sensual hermosa fatal que no se enamora ella es una chica que ríe que cuando camina a todos se enamora ella es un ella anda sola de manzana tiene una cola le gusta escuchar a los rumberos a toda hora le gusta bailar cuando hago cumbia cuando hago reggaeton Al ya sumbambanumam Ella es una chica sensual, hermosa, fatal, que no se enamora Ella es una chica que ríe, que cuando camina a todos se enamora Ella es una chica sensual, hermosa, fatal, que no se enamora Ella es una chica que ríe, que cuando camina a todos se enamora Ella anda sola, de manzana tiene una cola, le gusta escuchar a los rumberos a toda hora Le gusta bailar, cuando bajo cumbia, cuando bajo reggaetón Ay ya son bombónoma, 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 bombónoma Es un bombón, 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 bombón Es un bombón, 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 bombón ¡Vá! ¡Chama! ¡Bis! 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 ¡Era apaixonado do cu! ¡Se es más una, tú de quien ya sabe! ¡Zimba! ¡Viva Brasil! Oh, você, o meu coração querer Já me envolvi com outras, mas não consigo te esquecer Seu abraço é só você que tem O seu beijo é só você que tem Bota bebê, bota neném Se não for você, não vai ser ninguém Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Bota bebê, bota neném Bota bebê, bota neném Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Bota bebê, bota neném Se não for você, não vai ser ninguém Diferente de tudo Diferente de todos Bota bebê, bota neném Se não for você, não vai ser ninguém Eu tô com saudade Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Bota bebê, bota neném Bota bebê, bota neném Eu tô com saudade Bota bebê, bota neném Bota bebê, bota neném E aí, bota neném E aí, bota bebê, bota neném Bota bebê, bota neném Pra quê? Pra quê? Pra quê? Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Prostituto, vagabundo, não vale nada Te ligando e só chamada, recusada Você na rua, eu em casa Naquela dada, usando nada Não é meia Hoje a gente larga Que que ela quer não passa A noite acordada, na cama pelada A noite é varada Esperando pra espregar a raba Que que ela quer não passa Na noite acordada, na cama pelada A noite é varada Esperando pra espregar a raba Não dorme não que eu tô chegando e vai Tapa, 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 varada Tapa, 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 varada na raba Machuca, machuca Ai, bebê, bota Tapa, 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 varada Tapa, 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 varada na raba Para que, para que, para que Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Proximo, vago, 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 vago Vigilidade, só chamada, recusada Você na rua, eu em casa, naquela dada O sono amada, não é real, hoje a gente larga Quem quer largar no bar, na noite acordada Na cama pelada, a noite é varada Me esperando pra estragar rada Que que ela até não passa, a noite acordada Na cama pelada, a noite é varada Me esperando pra estragar rada Não dorme não que eu tô chegando e vai Tapa, 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 tapa varada Tapa, tapa, tapa varada na raba Machuca, machuca Ai, bebe! Vai! Tapa, 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 tapa varada Tapa, tapa, tapa varada na raba Dá-me a boca, coração Vai! ¡Suscríbete al canal! 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 En 4K, yo le quiero dar, en 4K, yo le quiero dar, en 4K, yo le quiero dar, en 4K. Estoy cobrando por el party más de 70K, tiene que beberte mami, tú te echinaca. Si tu mujer se pasa conmigo, la vamos acá, por este loco, las mujeres botan más guas que la caja. Llegaron los people, recogen los chihuahuas, yo mandé pa' el Cristo Redentor en una guagua. Cada vez que freno, demasiado piquete, manín, se me fue en los frenos. La mujer aquí no son televisores, pero la ponemos en 4K. La mujer aquí no son televisores, pero la ponemos en 4K. Gil, 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 no te voy a mentir, fin de lo que sea te lo voy a conseguir. Llama Gil, 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 no te voy a mentir, que tú quieras hacerte todo y yo en tu cuerpo voy a mentir. En 4K y es que yo rompo, si me lo que quieres es que yo te lo compro. Y ese novio tuyo tiene cara de tonto, y si tú quieres yo la monto y se la desmonto. Oh, che, el dinero no falte, bebé. Tú no ves que yo la tengo en play, ¿cómo es? Si tú quieres cuarto, lléname, mujer. Pégate pa' la pared que quiero darte como es. Ya me sé, tú eres loca, tú eres una crisis. Parí de las patas con un chapi de Pessy. Oh, my God. Bienvenida el mundo fácil, gracias a Dios mío porque el corona un alacé. Me llamaron de Colombia y yo lo voy a buscar en un rato. Me dijo un chupi mío que llegaron los aparatos. ¿Qué llegaron los aparatos, qué llegaron los aparatos? Que llegaron los aparatos, que llegaron los aparatos Mamá La Dalera Dayaiteteo y chupame la tetera Cuando ella lo mueve toda la vaina se maltera La grasa, el piquete pasao de lo quera Tento a pon работаетmela llevo cuando no se quiera Sete si me gusta to' Moviendo la chapa, mamita todo El forito contigo a mi me accent La mujer de mi vida a la que yo he mamao tú eres la mujer que Mamá, nunca me ha pegado los dientes. ¡No hay nada! Mamá, 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 mamá. Mamá, 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 mamá… La traje lo cheque, es abusadora Mamá Juana, papadora La traje lo cheque, es abusadora Upti, dame on the awesome movie Juicy, pull up on your bench in the juicy Dale mami, she see the ice and she wanna party Dale mami, she see the ice and she wanna party She like, ay papi, ay papi, ay papi, ay papi, ay You see me, you stab me, ay I see you, I chop it Diablo, mami, que culazo Levantamos las manos, bajamos las carreras Y hacemos los... Carlos Recal de DJ Porque es la moto nueva Levantamos las manos, bajamos las carreras Y hacemos así, así, así Porque es la moto nueva Sábado a la noche por la calle ancha Meta a escuchar cumbia bien cabeza Con los gurises chupando una cerveza Suena el CD de la banda ancha Enfilamos paladico, bajamos en la entrada En eso me llama una mina reconcheta Yo le pregunté si venía acompañada Y me dijo, no mi amor, págame la tarjeta ¿Y vos qué le dijiste pelusa? Que... Tengo la guita, le pago a cualquiera Tomatela de acá, pedazo de lagarto Porque si no te vas, la botella te parto Entramos pa'l boliche, tocamos pa' la barra Y donde se sientan toditos los langas En eso trae el gringo chupado hasta las manos Pero no estaba solo, andaba con lecano También llegó la gorda, bastante enfiestada Andaba de los pelos y muy descontrolada Me dijo, che pelusa, estoy de la cabeza Haceme el favor y aguantame una cerveza ¿Y vos qué le dijiste pelusa? ¿Qué te pensás? Loca fientera que tengo la guita Y le pago a cualquiera, tomatela de acá Pedazo de lagarto, porque si no te vas La botella te parto ¡Vámonos, jubines! ¡Cubia que viena con los pies! ¡Cubia que viena con los pies! No muevas esa cuna, que yo me pongo jete No muevas esa cuna, me despertas el nene Con esa caminata no precisas bailar Tú mueves esa cola de aquí para allá No muevas esa cuna, que yo me pongo jete No muevas esa cuna, me despertas el nene Se te van a acabar los paletines de verduras No tengas ninguna duda, sé que te gusta bien dura Todo el barrio te vacuna Todo el barrio te vacuna Quiero que quedan los jetes Quiero que quedan los jetes ¿Qué vamos a hacer? ¡Cubia que viena con los pies! ¡Cubia lo que estoy llorando! ¿O es que acaso esperabas que hiciera una fiesta como despedida? Y aplaudir que te va Destrozando mi vida O que al irte me vaya corriendo la iglesia Pedirle a Dios que te bendiga Y no, que no podré perdonarte A pesar que te amo con toda mi alma Me obligas a odiarte Hoy te ríes de mí Y no te duele dejarme Pero vas a volver a buscarme Y te advierto que voy a vengarme Vas a besar el suelo porque te lo juro Me entras a pedirme perdón y lo juro Y me digarás por un beso en mis labios Tu piel rogará que la toque en mis manos Sé que voy a gozar cuando vengas llorando Y voy a burlarme de haberte arrastrado Me arrepentirás de haberme conocido Porque hoy me declaro tu peor enemigo Y lo que te mereces por abandonarme Es que al volver me llevaste Machillar a otra parte Tan difícil, tan difícil, tan difícil olvidarte Porque la vida me juraste Y hoy te busco y tú no estás Aunque me duela ver tu foto Te lleno a mi corazón roto Porque mañana te vuelvo a encontrar Ya no sé disimular Te amo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va No se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver Y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va No se va, no se va, no se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las doce Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Y que no se va, no se va, no se va, no se va Quería estar conmigo como ayer Y yo me tenté No pude evitar Llegué y la abrazé Se puso a llorar Pidiendo perdón Me miró y me besó Y la historia de amor De nuevo empezó Y acércate Déjame sentirte mujer Recordemos como alguna vez Yo te hacía mía baby No llores más Mira solo déjate llevar No perdamos la oportunidad A tu lado siempre quiero estar Y yo me tenté No pude evitar Llegué y la abrazé Se puso a llorar Pidiendo perdón Me miró y me besó Y la historia de amor De nuevo empezó ¡Ya! ¡Ya! ¡Ey! Una más para el gobierno ¡Qué persona! Nena, ¿cómo estás? Yo aquí no tan bien Te escribo porque te extraño y te quiero ver El tiempo pasó, trabajando estoy y me imagino Si de casualidad hoy te recordas Que aquí muy lejos hay un chico que te ama, ¿verdad? La vida no se paró, mi alma se quebró Y la espera se hace larga, ya no aguanto mi amor Yo quiero estar contigo Yo quiero estar contigo Yo quiero estar contigo Yo quiero estar contigo Tuve que viajar a buscar el pan Yo nunca quise, nunca te quise dejar Y si te preguntas por qué esto pasó, te juro nena Es por un futuro mejor Extraño tantas rondas de estere, el fútbol con los perros y el asado también Extraño a mis amigos y a mi mamá, extraño estar contigo y salir a bailar Pero por sobre todo, te extraño a mi amor Pero por sobre todo te extraño amor, te quiero nena Quiero volver a Paraguay Yo quiero estar contigo Quiero volver a Paraguay Quiero volver a Paraguay Dile que bailando te conocí Cuéntale Dile que esta noche me quieres ver Cuéntale Cuéntale que beso mejor que él Cuéntale Dile que esta noche tú me vas a ver Cuéntale, cuéntale que te conocí bailando Cuéntale que soy mejor que él Cuéntale que te traigo loca Cuéntale que no lo quieres ver Cuéntale que te conocí bailando Cuéntale que soy mejor que él Cuéntale que te traigo loca Cuéntale que no lo quieres ver Que te traicionó Vuelvo el fume de mi piel lo que te cautivó Que ya no tienes duda pa' tu traición Que tuviste mil motivos que tres razones